¿Qué es el incendio de San Vicente de Paúl? ¿Qué es el incendio de San Vicente de Paúl? Y por eso estamos en el proceso de investigación en estos momentos De que el incendio se produjo en las inmediaciones donde se encuentra el depósito o el tanque de gas, perdón, de gasoil Prácticamente en esa área hay un tanque de gasoil que abastece el área de las plantas Pero como te decía, estamos en un proceso de investigación para entonces ya determinar Y en las próximas horas la dirección del centro se prepara para dar una información definitiva De que pudo generar este siniestro Pero gracias a Dios, repito y aclaramos Fue en el área de vertedero del hospital Y no ocurrió ningún hecho significativo o lamentable ya En lo concerniente a la infraestructura, a la planta física